Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy comenzamos una serie con nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de nuestro Ministerio de La Voz de Jesús. Seguro que si le preguntamos que es lo primero que quieren que conozcamos de ella, es su caminito espiritual. Ella fue a París a la Gran Exposición Universal y conoció lo que era un ascensor. Sin tener el esfuerzo de subir escaleras, llegar a lo más alto. Ella dijo, ojalá hubiera un ascensor de la vida espiritual. Y descubrió que el ascensor de la vida espiritual es la confianza de un niño. Si usted ama a Dios, no como un adulto, como una persona que tiene que ganarse a Dios, que tiene que ver si Dios la complace, sino una persona como un niño que se sabe amado por Dios. Ese es el camino de la infancia espiritual, de la confianza, de dejarse amar, de Teresa del Niño Jesús. Por ese camino muchas personas han llegado a lo más alto de la perfección. Y Jesús, que en la misericordia divina de Santa Faustina te dice, repite esto, Jesús en ti confío, nos revela ese mismo camino, confiar. ¿Tienes problemas? Confíaselo. ¿Eres pecador? Confíaselo. Cree en su amor inmenso. Ponte en sus brazos como un niño pequeño. Yo te invito a lo largo del día de hoy a practicar ese camino y toda la vida. Dejar las cosas en manos de Dios. Hacer lo que puedas y confiar plenamente en Él y saber, como decía Teresita del Niño Jesús, que nuestros defectos no retraen, no paran el amor de Dios. Él nos quiere así como somos. Abandónate hoy en sus brazos como Santa Teresita y disfruta del inmenso amor de Dios Padre por ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Virgen de Guadalupe te manda decir que está siempre contigo, que ella es tu madre. Gracias por dejarnos acompañarte. Dios te bendiga rica y abundantemente.